Y aquí estamos de nuevo, como cada semana, en el laboratorio del profesor Bacterio, porque David, o el hijo de David, porque a veces tiene barba, a veces no, o es su hijo, nos va a dar tres pistas, las tres pistas de la semana, tres descubrimientos. Tres descubrimientos. El primero, una aplicación. Una aplicación, ven aquí. Aplicación. WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp, lo tiene todo el mundo. Vale, ya todo el mundo lo conoce. No voy a descubrir WhatsApp, pero lo que sí os voy a enseñar, que mucha gente no sabrá, es que aparte para mandar mensajes de texto, porque ese es el origen de la aplicación. Eso, o sea, nosotros podemos mandar mensajes con WhatsApp entre móviles. También puedes mandar fotos, videos, la ubicación, para no andar con explicaciones, estoy entre la calle, tal, la calle, cual, mandas la ubicación. O sea, que tienes ahí la ubicación y dices, estoy aquí, pum, y te llega por WhatsApp. El contacto que tienes en el móvil, por ejemplo. Es Carly López. Me lo mandas ya mismo, por WhatsApp. Eso, es la gallina caponata. Toma. También. Y otra cosa que mucha gente no sabe, que puedes mandar, es mensajes de voz. ¿Mensajes de voz? Es súper moderno, es como los walkie-talkies. ¿Sí? Tú dices, que lleva a las 8 a la discoteca. Y le das a mandar. Y el otro lo oye. Y el otro lo hace a la discoteca. Exacto. Pues aunque parezca mentira, cada vez hay más gente que está utilizando este sistema. Qué tontería. Bueno, por si no lo sabía, de WhatsApp, ¿vale? Bueno. Más cosas. Siguiente cosa. Un truquito, un truquito, por ejemplo, para que cuando te llamen veas la cara del tío que te llama en el móvil. Hecho. Que eso está muy bien, la verdad. Te llaman, ver la cara y eso como se hace. Explícan algo con los móviles Android, que son los que tiene la mayoría. Mira, te vas a contactos. Contactos. Buscas el contacto en cuestión. Que no tienes foto. Lo abres. Le das arriba al botoncito este del lápiz, ¿vale? Pum. Y en el contacto te sale una foto en blanco, una cara o una cámara de fotos. Le das. Aprietas la carita. Y tienes dos opciones. Puedes hacer una foto en ese momento, si tienes a esa persona delante, o puedes elegir de una que tengas ya guardada en el móvil. Y la eliges. Eliges. Guardar. Y hecho. Y ya tienes ahí el contacto con su carita y cada vez que te llaman al contacto, aparece la cara. Otro cosa que yo. Qué guapo. Más cosas que te cuelgo. Siguiente cosa. Un gadget de la semana. El tablet. ¿Verdad? Me dijiste que era un tablet. Una tableta. Ah, una tableta. Mira que ligeras esta tableta. Se llama Sony Xperia Z2 Tablet. Oh, mira. ¿Vale? Pesa 426 gramos. Muy poquito. Muy ligerita. Como tú, ligerito. Como el bocadillo. Sí, no, como tú. 6,4 milímetros de grosor, nada más. Está muy bien. Lo que más me gusta de este caso, en este caso concreto, que es impermeable. Ah. O sea, que está lloviendo, estás en la bañera y puedes ver el periódico, ver un vídeo. Eso está muy bien. Es muy ligerita, muy premium, costará carilla. 490 euros, más de las máscaras. No es de las máscaras, pero es un 10 pulgadas, ¿no? 10 pulgadas. Lo que menos me ha gustado, sabes qué es, pero bueno, ya son detalles tultos. El marco. Tiene un marco un poquito grande. El marco este, un poquito grueso para mi gusto, pero bueno, también es verdad que a lo mejor así no te equivocas. Al darle con los botoncitos, pues según si alguien tiene unos dedactos en vez de deditos, pues que le damos. La aplicación WhatsApp nos ha explicado todo lo que podemos hacer. Después ha hablado de cómo poner en el móvil la foto del que te llamas y cuando te llamas, y hola, que me llama este. Y por último, una tableta de 490 euros, la Sony Xperia Z2, que además permite usarla bajo la ayuda. Sigo con ese experimento, ¿no te importaba o no? Hasta luego. ¡Sigo con ese experimento. ¡Gracias!